Hola Eurocuriosos, bienvenidos a Toxic Visión, yo soy tipo tóxico y aquí en el canal pues hablamos de Eurovisión y de todos los universos aledaños como son las preselecciones de todos los países y por supuesto de nuestro Benidorm Fest pero hoy tenemos un programa muy especial porque ha venido, nos ha hecho una visitilla que me hace muchísima, muchísima ilusión y vamos a tener un rato de charla con Julia Varela, aplausos ¿Qué tal? ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? Millones de gracias Me encantada de estar aquí en tu rincón tóxico, aunque no creo que sea tan tóxico No, no, lleva confusión a todo el mundo, quizás ha sido una mal idea de marketing pero bueno, es un nombre que traigo de lejos y nada, ya desprenderme del nombre me cuesta un poquito pero no, no está relacionado con, intento no serlo, desde luego que no Bueno, Julia hago una mini presentación, reportera, periodista, presentadora y por supuesto el motivo principal por el que está aquí hablando con nosotros pues que es comentarista de Eurovisión en RTVE desde el 2015 pero ahora mismo el proyecto principal en el que estás embarcada, corréjeme si me equivoco, es en la radio con un nuevo programa con Gente Despierta que con un horario nocturno, ¿no? O sea, que estarás recién levantadita ahora, ¿no? Pues exactamente, te digo, para mí ahora mismo son como tus nueve de la mañana y estamos como a la una de la tarde porque desde la temporada pasada me puse al frente del magazine nocturno de Radio Nacional que se llama Gente Despierta y empezamos a emitir, emitimos en directo por supuesto desde medianoche hasta las tres de la mañana Ni más ni menos Ni más ni menos, estoy, vamos, yo que siempre he sido una persona muy diurna y de madrugar mucho pues ahora todo lo contrario, ahora duermo de día, duermo por las mañanas me estoy volviendo un lechuza, ¿sabes? Mira, yo soy más de biorritmo nocturno, fíjate A mí no me importaría nada a lo de tener, trabajar ese horario, fíjate Pero bueno, pero luego, supongo que es poco a poco te vas habituando al horario, ¿no? Eso dicen, eso dicen, pero bueno, la noche también es muy bonita en la radio porque la gente que escucha la radio de noche solemos formar una familia y suelen ser muy muy fieles a la radio gente que está trabajando, mucha gente insomnio Hacéis mucha compañía Eso es, gente que no le apetece dormir en ese momento y vamos creando comunidad, los llamamos Los Despiertos Los Despiertos, qué bien, qué bien Bueno, vamos al turrón que tenemos un poco tiempo, yo tengo muchas, muchas, muchas cosas que hacerte Mira, aquí yo me considero una cosa de... ¿Cómo llamo a la gente que ve aquí en el canal y cómo me considero yo? Yo no me llamo a mí mismo Eurofan, yo me llamo Eurocurioso El término me lo inventé sobre todo a la hora de empezar el canal porque yo, cada vez que te juntas con los eurofans es que hay una cantidad de gente que son enciclopedias andantes y que se lo saben absolutamente todo que claro que cada vez que te metes en el mundillo este de Eurovision a veces te da como un poquito de reparo, ¿no? Yo como el síndrome este del impostor, de al final yo no sé tanto, yo no sé tanto, ¿no? Y por eso al final llamo a todo el mundo a Eurocurioso intentando también para que todo el mundo que se sienta así que se sienta invitado también a Eurovisión ¿Cómo fue tu inicio en Eurovisión? Es decir, tú ya eras o te considerabas eurofan ¿Tuviste, cuando de repente te presentaron el proyecto del 2015, dijiste ¡Madre de Dios, que me tengo que estudiar toda la Eurovisión! ¿Cómo te lo tomaste? Te cuento, te cuento, no, por supuesto, yo, a ver Yo cuando empecé a comentar no era eurofan Eurofan, como tú bien dices, como entendemos a esas personas de conocimiento enciclopédico de algo en este caso de Eurovisión que además lo valoro mucho porque me parece que ser apasionado de cualquier tema pues es maravilloso y es lo que ocurre en el mundo eurofan, ¿no? Y luego mucho, como tú dices, hay mucho Eurocurioso que está muy bien que nos vamos acercando al festival y vamos aprendiendo mucho de él A mí cuando me llamaron pues yo estaba bajando en Televisión Española estaba de reportera en el magazine de la mañana pero venía con un bagaje sobre todo de la radio y de Radio 3, de Radio Musical Entonces, bueno, había comentado festivales y ya tenía cierta familiaridad con ese tipo de contenidos y de formatos y del mundo de la música y nada, me llegó esa posibilidad porque en esos momentos estaba presentando, digo, comentando el festival José María Íñigo y buscaban una voz femenina que compensase un poco la veteranía de José María La voz ya con tablas, ¿no? Y muy potente del que fue Inolvidable José María Inolvidable y del que fue el presentador más famoso de España en su momento Y bueno, hicimos una prueba y funcionó y desde entonces, ahí está y desde entonces asumo el festival también como una forma de trabajo Yo siempre de niña había visto Eurovisión y en mi familia también pues se veía el festival pero es verdad que a partir de que lo asumí también como una forma de trabajo me metí en él de otra manera, ¿no? Y a día de hoy... Pero te lanzaste, en el 2015 dijiste voy a por la Wikipedia y digo, ¿qué empiezo? Por los 90, por los 50, ¿qué hago? Claro, por el principio Bueno, empezar por el principio, ¿no? Ir a medida que, bueno cada edición empapándome mucho y revisitando lo necesario, ¿no? Bueno, aprender, aprender e investigar pues casi como un oficio periodístico Totalmente Lo vivo así Totalmente Bueno, tienes también ahí normalmente el apoyo también, ¿no? de Víctor Escudero, ¿no? Que eso sí que es, vamos es que es una enciclopedia totalmente de Eurovisión y supongo que ahí os da mogollón de soporte, ¿verdad? Bueno, Víctor vamos, yo creo que es de las personas que más sabe del Festival de España y de hecho trabaja para el Festival de Eurovisión en esas semanas de Eurovisión está allí trabajando y él es nuestro asistente en cabina es la tercera pata de esas retransmisiones y es el que nos ayuda y nos asesora en todo o sea, todos los datos que a nosotros nos falten sabemos que Víctor los maneja, ¿no? porque le apasiona porque lo vive y porque comenta el Festival con los comentaristas de Televisión Española desde tiempos de Uribarri entonces él estaba ahí desde muy muy jovencito y es maravilloso tenerle, de verdad y yo creo que está muy bien porque, a ver, yo soy periodista comento Eurovisión desde hace ocho años pues como Toni también tiene su faceta de presentador musical pero claro, enfrentarte a un festival como Eurovisión requiere también la búsqueda de mucha información y nosotros como periodistas tenemos que dejarnos asesorar en cualquier momento no hay ningún problema y para eso tenemos a Víctor y tenemos muchas fuentes de información incluso los eurofans muchas veces o los eurocuriosos nos ayudáis mucho, ¿eh? dándonos datos y comentando sí, sí, tenemos bien en cuenta a vos las apreciaciones siempre yo he de decir que la casualidad mi primera Eurovisión en vivo en el que ya me animé a ir fue en el 2015 que fue en el que tú claro empezamos juntos entonces y nos conocimos ahí tuve la suerte de conocerte con José María Íñigo y luego me he reencontrado contigo también en Israel, en Tel Aviv y el año pasado también estuvimos un ratito juntos ahí en Turín entonces yo, claro yo he de decir que como yo suelo estar también allí yo tus retransmisiones me las pierdo sinceramente lo puedo revisitar luego luego lo puedo revisitar efectivamente desde este 2015 hasta ahora que ya son ya muchos años ¿cómo es tu valoración como profesional de haberte involucrado en un proyecto como Eurovisión? bueno, para mí Eurovisión es un proyecto enorme esa semana de a ver es una semana de trabajo muy intenso cuando se desarrolla el festival esa semana de semifinales y final es muy intensa creo que es una de las que más trabajo en todo el año porque no hay descanso esa semana entre los ensayos y los directos para los comentaristas también es vamos ¿tú cuántos días sueles llegar antes de la cima? pues mira ahora mismo estamos llegando pues el domingo previo a los ensayos de la primera semifinal pero nosotros es que trabajamos meses meses anteriores los comentaristas tenemos que estar muy al tanto de todas las semifinales nacionales y vamos siguiendo un poco cuáles son los los candidatos de los distintos países para que vamos preparando el guión previamente también sobre todo toda la parte de las postales de la información de los artistas para que cuando lleguemos esa semana ahí ya nos involucremos en los ensayos con una base ya potente ya sabemos a lo que vamos pero es verdad que esa semana de ensayos ahí es vamos es llegar venga primera reunión de comentaristas y ahí nos encontramos todos la torre de Babel primeros ensayos porque claro mucha gente no sabe la gente que no es tan eurocuriosa que primero que en Eurovision es semifinales bueno la semifinal también es una pedazo de gala que se ensaya dos veces o sea los comentaristas hacemos los ensayos casi como los artistas hacéis o sea vosotros por ejemplo ¿hacéis la jury y hacéis el family show? sí nosotros hacemos todo todo o sea en la family y en la jury os metéis ahí y hacéis como es nosotros estamos allí porque desde el principio es lo más fácil para ir puliendo todo y date cuenta que también somos dos estamos tú y yo entonces los tiempos también en la retransmisión son limitados y hay que respetar las canciones hay que respetar un tempo para que el oyente no se pierda nada hay que seguir el ritmo hay que seguir el ritmo del show claro si fuéramos solamente un comentarista pues a lo mejor es más fácil pero tenemos que coordinarnos muy bien porque queremos que salga perfecto y entre canción y canción pues tenemos 45 segundos y ahí tenemos cada uno que comentar lo más importante lo que le hace falta al oyente pues conocer a ese artista y queremos afinar mucho mucho entonces hacemos los ensayos pues igual que prácticamente igual que los artistas muy bien muy bien de todas estas ediciones en las que te has visto involucrada ¿con cuál te llevas quizás mejor recuerdo? bueno no sé si tanto personal o profesional quizás me interesa más bueno me interesan las dos sinceramente pero a nivel profesional ¿cuál has dicho? jolines qué bien lo organizaron estos y te voy a pedir también que si puede ser que te mojes y que me digas para ha sido un poquito la más caótica si es que ha habido alguna que quizás me dices oye pues no pues han ido todas en cuanto a ediciones a ver yo recuerdo así por el tema de organización y por el despliegue recuerdo la de Estocolmo tras la victoria de Montselmerlo porque claro a ver hablamos de Suecia un país que después de los premios Nobel para ellos Eurovisión desde el triunfo de Abba sobre todo es lo más grande es una de mis ediciones favoritas y a nivel organización la recuerdo vamos fue brutal fíjate te voy a dar un detalle los comentaristas o sea nuestro hotel el hotel donde estaban también muchos de los artistas estaba vamos estaba anexo a la arena al escenario nosotros solamente teníamos que cruzar la calle no no ni la calle no salíamos del hotel empezábamos una pasarela después de donde desayunábamos empezábamos a la zona de cabinas que barbaridad estaba muy muy bien montado recuerdo esa edición de verdad de súper puntillosos muy bien organizado y además recuerdo el show además de las canciones participantes había unos números los números de los presentadores de Petra y de Mont los del descanso el piscis los blog es que eso era maravilla y el guión me parece espectacular ellos vamos yo creo que de las así de las últimas de las que he estado de comentarista de las mejores a nivel edición y organización y a ver quizás así de las más complejas pero también la guardo con mucho mucho cariño fue la de Kiev sí yo creo que sí fue la de Kiev porque hablamos hablamos de que el país ya estaba en guerra la situación no como ahora pero sí que había una guerra por la anexión ilegal de Rusia de la península de Crimea recuerdo esos paseos por Kiev donde veías a los militares porque una parte del país estaba en guerra y bueno y ahí tuve una experiencia porque unos días antes de ahí sí que llegamos un poquito antes de los ensayos de la primera semifinal con José María y me intoxiqué en una cena y ahí lo pasé un poquito mal esas cosas que pueden pasar sí, sí, sí pero qué oportunas cuando pasan ahí bueno, bueno además fue pero también recuerdo cómo toda la organización del festival me asistió fenomenalmente o sea salimos a cenar y al día siguiente me puse malísima qué mala suerte no me podía ni mover eran los vamos los ensayos de la primera semifinal iban al día siguiente avisé al que por entonces era el jefe de delegación bueno, y ni más ni menos me vino a asistir y eso lo cuento así un poquito como a Lorín pero para que veáis un poco también cómo se implican los países en este caso Ucrania que estaba deseando ser sede eurovisiva porque se siente muy europeos pues me vino a asistir al hotel el asesor del ministro de sanidad que era un médico y no, no, no me fui a una farmacia por las medicinas y gracias a eso me pude poner como nueva en pocas horas pero sí que es verdad que recuerdo que el país ya estaba en guerra entonces si me equivoco creo que ese año la UER le pidió a la SVT de Suecia que les echaran una mano para la organización un poco sí, fue así fue así porque claro era en una situación ahí complicada ya lo era por entonces y recuerdo también además que a nivel de la organización a ver fue todo complejo para ellos es una inversión económica importante para una ciudad asumir ser sede del festival y económicamente ellos venían también de toda la revolución del Euromaidán habían muerto muchísima gente ahí como 100 personas pero ellos querían sentir europeos y tenían muchas muchas ganas de acoger el festival y eso lo notabas también en la calle pero bueno también convivía esa realidad de fuera y se notará mucho este año también eso seguro que le dan esa esencia también en Liverpool seguro seguro que le querrán dar esa esencia bueno esa es la idea porque son los ganadores Ucrania entonces yo creo que Ucrania será transversal a lo largo de toda esta edición del festival si 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 ya lo han dejado bastante evidente aunque solo ya solo con el logotipo ya más claro no pueden estar las intenciones desde luego te quiero preguntar desde el 2015 has tenido también la mala suerte igual que yo de que empiezo a involucrarme más con Eurovisión y los puestos que tenemos los tenemos que apuntar un 15 un puesto 21 en el 16 un 22 en el 17 un 26 en el 18 un 23 en el 19 un 22 en el 21 un 24 y menos mal que hemos llegado es muy mal ¿verdad? sí ¿verdad? una vez he creído que era yo la gafé o yo yo también decía voy a dejar de ir porque parece que desde que voy yo estamos quedando fatal ¿cómo cómo viviste este cambio este chanelazo cómo se vivió desde dentro desde los comentarios desde Radio Televisión Española desde la delegación cómo se vivió este chanelazo bueno sí que es verdad que veníamos de una mala racha de muy mala racha de quedarnos en los últimos puestos y este año desde que llegamos además desde que llegamos desde que aterrizamos ahí ya notamos que había una sensación un poco diferente es verdad desde el principio y eso se nota porque al estar allí pues escuchas los comentarios del resto de comentaristas pues nosotros charlamos se nota que te vienen a preguntar por ejemplo por supuesto y que te dan sus apreciaciones que se acerca al comentarista ya por supuesto los más cercanos los de Portugal Italia pero luego el comentarista de Finlandia el de otros países que te dicen oye se empiezan a interesar por la canción por la propuesta que les gusta mucho que bien suena tal y cual entonces ya se empieza a crear como se dice ahora un hype ¿no? toda esa atmósfera como a favor y a lo largo de toda esa semana notamos bueno creo que estamos entre los favoritos las encuestas eurovisivas nos situaban ahí bastante bien pero bueno como esto es un festival de eurovisión nunca nunca quieres dar todo por sentado y también te cubres un poquito a ver si luego si no vamos a quedar un poquito peor y te vas a llevar a una decepción pero es verdad que intentábamos jugar con eso controlar oye que las sensaciones son muy diferentes que parece que estamos usando mucho sobre todo que era una propuesta que destacaba que era muy diferente respecto al resto de candidaturas porque predominaban las baladas no había una propuesta así coreográfica de baile tan tan potente a la final se juntaron muchos factores de que durante las emis se eliminaron mogollón de canciones pop bailables y al final fuimos de las pocas animadas que llevamos a la final juntaron factores totalmente entonces notamos un clima a favor desde el principio pero al mismo momento dentro de la delegación decíamos bueno pero nos vamos a contener un poco tampoco vamos a ir pero tenéis guión por ejemplo especial de si gana España tenéis ahí una página anexa ahí en el guión en el caso de que vaya que va que va no luego sobre todo en la parte ya de las votaciones ya cuando empezaron a llegar la cascada esa de 12 puntos ya es un poco como dejarnos llevar y entiendo un poco como hacéis vosotros en las casas porque al final de lo que se trata con los comentarios es de acompañar esa imagen te digo yo que no que tú te controlas o sea yo por ejemplo tengo mi reacción grabada en YouTube si algún día te aburres te la ves o sea lo mío es es el 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 claro a ver dentro de un contexto pero nosotros nos emocionábamos mucho cuando empezaban a llegar 12 puntos 12 puntos y dijimos bueno 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 y dentro de tal empezamos a intentar transmitir oye que estamos súper contentos como vosotros que otro más llegaban 5 puntos y decíamos pero 5 puntos eso que es eso no es nada si si cualquier otro año 5 puntos era como bueno no pero lo vivimos con muchísima emoción la verdad es que fue un cambio drástico también a nivel de comentarios los tres en la cabina estábamos muy emocionados a Víctor le teníamos que retener porque daba saltos saltos en la cabina como bueno lo fan que es y bien con muchísima ilusión el regusto que te queda después de un tercer puesto no es el mismo que cuando te quedas en el bottom en un veintitantos o un veintiuno veintidós está clarísimo mira acabas de decirme que claro que nunca se sabe que aunque éramos favoritos pero claro nunca se sabe pero en la charla que tuvimos justo antes de es que creo que era creo que nos encontramos allí en el estadio en Turín no sé si fue en la Yuri o en la Semi no me acuerdo sinceramente tengo una memoria de Per y me acuerdo que te pregunté ¿quién crees que vas a ganar este año? o sea me dijiste con tal rotundidad Ucrania que me acuerdo que te dije pero seguro porque es que yo ya lo he comentado aquí en el canal con la gente yo he sido yo he sido negacionista todo el año yo veía las casas de apuestas y decía no, no, no o sea yo bueno pues el que como no hay mayor ciego que el que no quiera ver pero me acuerdo que cuando te lo pregunté te lo dijo claramente lo tenías claro clarinete y me choqueó bastante entonces ahora te quiero preguntar ya hay casas de apuestas ya han empezado ¿no? desde el momento que se anunció que ya tenemos los 37 países participantes y Ucrania está ya otra vez liderando y con un veintitantos por ciento de ventaja ¿crees que se va a volver a repetir la historia este año? bueno es que es muy aventurado decirlo y lo sabes ya, pues sí es una pregunta ahora a cuatro de noviembre sí, sí no creo que se repita no creo que se repita lo mismo también hay que ver las candidaturas por supuesto eso para empezar y escuchar todas las canciones que estamos totalmente en los albores ¿no? creo que vamos creo que hay tres canciones que se conocen ahora mismo ¿no? de participantes artistas 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 perdón pero a ver lo que está claro es que a ver creo que Eurovisión no es una burbuja y sobre todo en esa semana del festival y cuando hay un acontecimiento tan importante y tan dramático como es una guerra en Europa porque está aquí al lado la audiencia se siente totalmente involucrada e implicada y al margen de que la canción de Ucrania te pudiera gustar más o menos creo que en el voto en el televoto influye esa situación es que es evidente es que estamos ante un acontecimiento vamos es que está muriendo gente todavía hay un éxodo brutal es un país que está sufriendo y es un país que participa en un festival que precisamente nació para unir a los países después de la segunda guerra mundial entonces era evidente que iba a haber un voto muy a favor de la participación de Ucrania porque porque bueno porque está todo el mundo muy preocupado y yo creo que Eurovisión no puede y no debe vivir ajena a la realidad es así y no incluso y no me parece mal o sea no me parece mal que el voto también que la gente en sus casas se sienta implicada en una en una tragedia como esta y que ayudemos es que creo que forma parte del espíritu del festival porque nació de esa manera entonces me parece algo bonito no tengo una lectura en negativo y luego era una canción que que tocaba un tema como es el de las madres y que también repasaba el folclore de un país que tiene también mucho que ver con Eurovisión esas canciones que representan incluso la nuestra de España tenía eso muy nuestro también entonces no no he sido negacionista cuando llegué allí vi que estaba muy claro y por eso te lo dije así no dudaste ni medio microsegundo y yo me quedé como pero bueno no eso no pero vamos que todavía no no ves claro que se pueda volver a repetir no no lo veo claro y menos sin conocer pero tampoco lo descartas no 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 es descartable y en Eurovisión sabes que al final pues casi todo puede pasar pero bueno hay que escuchar las canciones hay que escuchar las canciones y ver que todavía faltan muchos meses por supuesto te quiero preguntar con respecto a Radio Televisión Española el cambio de dirección que se vivió el año pasado con Tornero con Eva Mora y María Izaguirre si tú notaste trabajando en el proyecto de Eurovisión ese cambio de voluntades de directrices o de intenciones con respecto a Eurovisión también en tu trabajo involucrada con Eurovisión sí bueno no solo nosotros lo notamos los trabajadores de Radio Televisión Española sino que yo creo que vosotros también yo te digo que yo lo tengo clarísimo pero claro me gustaría preguntarte a ti como involucrada directa por parte de Radio Televisión Española hay una inversión muy grande de esfuerzo de coordinación de energías de tiempo de implicación en el festival de Eurovisión y ahí está el ejemplo del Benidormes que ya desde el año pasado se intenta hacer una selección nacional que poquito a poco vaya ganando peso y se consolide de alguna manera con una buena selección nacional en nuestro país para elegir a ese candidato ¿no? a ser representante de España en Eurovisión y a nivel yo creo que promoción y coordinación pues Eva Mora pues está poniendo toda la carne en el asador también desde la dirección de comunicación con María Izajirre también y los resultados me remito ¿no? el tercer puesto del año pasado ya da una idea de toda esa de toda esa implicación aunque yo creo que mi opinión esto es mi opinión que no debemos de basarnos siempre en los resultados sino más en el trabajo y yo sí que personalmente sí que he notado que ha habido un cambio de directrices un cambio de voluntades y de trabajo en el rejuve yo te puedo decir que desde vamos como compañeras que son sé que están absolutamente implicadas lo veis o sea pero ya no solo un escaparate es que es que quieren quieren llevar una buena buenísima propuesta de nuevo a Eurovisión y que bueno y que al final sea la más adecuada para el festival y que arroje unos buenos resultados de hecho es que queremos ganar el festival sí sí a ver ahí te quiero preguntar ahora tenemos nueva directora Elena Sánchez Caballero no sé si has podido hablar con ella de Eurovisión del tema o si sabes si te han llegado o nos puedes decir pues si tienen pensado seguir este mantener este esfuerzo y este poner a Eurovisión ahí en primer plano o deberíamos de no sé preocuparnos un poquito e intentar esforzarnos en ganar este año porque vete tú a saber el año que viene yo creo que ya lo que se ha establecido con a partir del año pasado con el venidor test y ese buen puesto de España a Eurovisión ya es un camino de no retorno o sea la implicación desde ahora la implicación desde ahora no va a cambiar sino que creo que va a ir a más y se va a consolidar o sea la idea es consolidar la propuesta que unos años vaya mejor y que otros años vaya peor pues eso ya dependerá pero vamos que el compromiso de radio televisión con el festival y con llevar una buena propuesta está clarísimo de verdad que está clarísimo porque se comenta porque porque lo notamos y porque lo estáis viendo que a nivel promoción implicación no es vamos no tienen comparación con otros años no 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 de ahí yo creo que no tengáis ninguna duda de verdad que estamos muy implicados y va a ir a más y va a ir a mejor hay un de consejo bueno de petición que te lanzo yo desde aquí para voy a apuntarme la retransmisión bueno ya el año pasado fue la primera vez que la web retransmitió eurovisión 4k pues que radio televisión española que imita como mínimo en hd del bueno 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 y con vuestros comentarios en youtube en la web o donde sea pero porque en la tele en la tdt es que no se ve tan bien y ni se escucha tan bien entonces es verdad tú lanzalo tú dile oye que me han dicho que lo quieren ver a través de el hd del bueno tenlo por seguro tenlo por seguro que me lo apunto y lo lanzo claro a nivel técnico ya no sé estas cosas como van tendrán sus razones para que sea de esta manera pero claro hay que mejorar y vamos a seguir insistiendo y yo y yo lo lanzo no te descuida muy bien ya la te voy a preguntar bueno ya te adelanto no me he escuchado la canción de España para el Junior porque esta tarde tengo directo y tengo que reaccionar a la canción entonces no la he escuchado estoy ahí aguantándome nosotros ayer en el Junior despierta ya la pusimos ah por eso entonces que te ha parecido sin hacerme spoiler vale bueno a mi es que me parece que Carlos es un chaval que tiene como muchísimo carisma es súper dulce tiene una voz además muy bonita y luego tiene también a ver que tiene también esa propuesta coreográfica muy movida bueno y me parece una canción que representa muy bien a España que es muy bailable que tiene un espíritu ahí muy positivo que es lo que apetece que en el Junior pues presentemos y que nos va a representar muy bien creo que creo que sí que lo va a hacer muy bien lo he mirado y en la Wikipedia sí que apareces tú y Toni como comentaristas pero yo no he encontrado ninguna noticia confirmando que vayáis a ser los comentaristas del Junior no sé si me lo puedes ya desvelar no no te lo puedo desvelar porque aún no está confirmado pues en la Wikipedia parecéis que lo sepa vale la Wikipedia a veces siempre se adelanta son muy muy listos pues todavía no está confirmado pero bueno ya veremos ya veremos ya veremos hay diferencia entre comentar un Senior y un Junior no me refiero lógicamente pues al final a nivel profesional os lo tomáis pero quizás en el ambiente no sé si veis alguna diferencia cada vez que os aproximáis a retransmitir un Senior o un Junior bueno creo que en el tema del Junior hay que tener en cuenta que ellos son niños entonces también a la hora de los comentarios y de la cercanía nuestra el tono sí que tiene que tener en cuenta esa diferencia ¿no? a ver con el Senior se puede jugar se puede jugar bastante más ¿no? sí se puede trufar un poquito más todo la información un poquito con apreciaciones o sea que vayamos ahí capturando más en in situ y en el Junior depende porque también es verdad que estos últimos años no nos hemos desplazado nosotros lo hemos comentado desde España ¿no? entonces ahí es un poquito diferente y es diferente son niños y también en nuestro tono eso lo tenemos que tener en cuenta en los comentarios ok ok pues nada a ver si este año te vemos comentando otra vez bueno otra victoria para España para el Junior con Carlos estaría bien a ver si suerte y mantenemos otra hay un año de racha bueno 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 quiero pasar ahora al Benidorm Fest vale presentaste la gala de los elegidos tuviste la bueno tuviste la suerte de estar con ellos de conocerles ahí de primera mano que impresión te ha dado el estar con ellos no sé como les has visto cuéntame un poquito bueno pues ahí como ya bien sabéis entre esas 18 candidaturas para el Benidorm Fest se mezcla un poco de todo se mezcla artistas emergentes muy desconocidos con otros con cierta trayectoria ya pero sí que es verdad que todos que todos comparten muchísima ilusión o sea están súper súper ilusionados con participar en esa en esa selección nacional nuestra en el Benidorm Fest con tener esa posibilidad de de representar a España en el festival y de hecho tanto que que vemos que hay repetidores ahí ahí está Blanca Paloma ahí está Alfred también que ya conoce bien la experiencia eurovisiva entonces yo sobre todo lo que podría destacar ahora sin conocer como son las canciones solo el título es que tiene muchísima muchísima ilusión y que y que creo que va a ser una selección muy muy variada y donde donde seguro que va a haber sorpresas o sea que o sea que les has visto en general a todos muy ilusionados a alguien muy especial o a alguien que quizás ya se pasa de frenada y está ya muy nervioso muy nervioso y no las no a ver hay algunos de ellos aunque todos tienen cierta popularidad sobre todo en redes sociales es verdad que que el otro día se enfrentaban a sus primeras entrevistas en televisión ¿no? era el caso por ejemplo de Fusa Nocta o de Sofía Martí que estaban al principio un poquito más nerviosas porque es diferente salirte de la pantalla quizás de TikTok y de otras redes y enfrentarte a la a esta pequeña pantalla pero que es un plato de televisión grande pero pero creo que que cada uno de ellos está trabajando muchísimo en la propuesta y y creo que de cara al Benidorfés os va a gustar os va a gustar porque va a ser muy variado y vais a descubrir voces diferentes voces jóvenes porque también se trata en Eurovisión de descubrir esos talentos ¿no? ocultos y de decir oye pero bueno conocer a gente profesional de nuestro país que no está sonando en las radios y tal pero que están ahí trabajando y están trabajando desde hace mucho tiempo así que bueno yo creo que va a ser una selección también muy bonita como la del año pasado muy emocionante que todo el mundo va a poder elegir un poco la canción que más acordéste con lo que considera que puede encajar en Eurovisión y sí que creo que es importante tener eso en cuenta que a veces nos puede gustar una canción más o menos pero que también bueno que también pensemos en lo que puede funcionar más en el festival vale que no hay fórmulas nunca que lo sabemos pero sabemos que es un festival pues bueno que en el escenario requiere un gran despliegue que vas a competir con muchos países que tienes que llevar una propuesta diferente que tiene que también ser una propuesta bien cantada pero que también busquemos esa originalidad y esa diferencia para pensar en esa candidatura el toque personal también nuestro que nos distingue del resto de los países yo creo que sí hay que tener muchos factores en cuenta y bueno yo confío muchísimo en la opinión de la gente del público y también en el jurado de expertos que al final es un 50-50 lo que necesitamos ahí para el resultado de Eva Mora creo que fue no estoy seguro si fue a la gente de Fórmula TV bueno en un vídeo aún comentando sobre el hecho de como el todo el hate y todo el movimiento que hubo el año pasado con redes sociales con todas con las Tansu con Chandler y tal todo ese movimiento parece que ha provocado que grandes grandes nombres artistas ha podido provocar que se hayan echado un poco para atrás la propia Eva Mora dijo que ellos habían llamado incluso a más gente que el año pasado profesional grandes nombres pero que un poco la sensación que ella nos retransmitía es que se estaban echando un poco atrás por culpa de pues nada de ese efecto ese movimiento que tenemos quizás a veces los eurocuriosos los eurofans de remover aunque bueno yo creo que también hay mucho de fuera del mundo eurofans como viste tú todo el movimiento del año pasado y como lo ves para este año yo creo que bueno Eva mejor que nadie que ha estado además súper implicada en esta selección de canciones para el venidor test lo puede decir además su opinión es la más entiendo que es la más acertada pero yo creo que al margen de todo el ruido que pueda haber en redes sociales las filias y las fobias porque al final es que todo lo relacionado con Eurovisión como yo siempre digo que es un festival de emociones de música por supuesto pero de emociones pues genera todo eso filias, fobias y esto me gusta pasiones en general y al final las redes todo se vuelca es verdad pero sí que es verdad que creo que todo lo que ha salido el venidor test es positivo incluso todo lo que se generó en torno a la gente que no estaba de acuerdo con la elección de Chanel fíjate ella acabó en un tercer puesto las canciones de Rigoberta Bandini la trayectoria de Tanshueiras bueno hay un ascenso de eso todos los participantes han visto sus carreras incrementadas yo creo que al margen de todo el ruido de las filias y las fobias de todas esas pasiones exacerbadas a veces yo creo que todo lo que se recoge para los artistas es positivo y ¿cómo recomendarías a la gente controlar o gestionar esas pasiones? bueno es que creo que es complicado gestionarlas o sea sí que creo que a la hora de enviar un tweet en negativo o incluso ofensivo que antes de darle al enviar que cuenten hasta 10 y que digan es necesario es necesario generar más ruido pero al margen de eso creo que incluso para artistas consolidados no creo que sea únicamente ese ruido de redes sociales lo que quizás les puede hacer valorar si acudieron al festival creo que a lo mejor para muchos artistas incluso ya por su trayectoria quizás no sea necesario ese representante de España en Eurovisión quizás no les haga falta sinceramente y para otros para otros lo valoren como una oportunidad muy muy grande porque quizás esos tres minutos de canción nos reúnan en toda su vida profesional a tanto tanto público como el que van a tener esos tres minutos de canción o sea yo en general siempre creo que es positivo ir a Eurovisión pero que puede que haya artistas tan consolidados que ni lo tengan en cuenta porque no les hace falta pues también ¿sabes? y que no se sientan implicados porque quizás para su carrera no les hace falta meterse en una ventura más o sea no creo que sea especialmente el ruido que generen los eurocuriosos los eurofans o incluso desde fuera como tú dices que a veces no es el mundo eurofán o sea no creo que sea esa la única razón cada artista tendrá la suya y más los que tienen una trayectoria muy larga ¿no? o sea hay cuestiones de agenda hay cuestiones de cargo absolutamente que son muchos meses y son muchos factores y sí en eso pero bueno yo te digo lo que comentó Eva Mora te quería también preguntar una de las cosas que hemos criticado te lo digo yo también que yo haya sido crítico con Radio Televisión Española con la gala que presentaste se montó muy rápido por ejemplo en principio iba a ser Inés Hernández la que iba a presentar la gala y nada de repente fue ella la que dio los nombres y tú pasaste el sábado a ser presentadora con Rodrigo se montó demasiado rápido se ensayó poco ¿crees que quizás con una semanita más habrían estado tanto los artistas porque los artistas se enteraron el mismo lunes o el martes y el sábado estaban ahí actuando como tú muy bien has dicho había algunos que era la primera vez que se enfrentaban por primera vez ahí un plató bueno yo te puedo contar sí bueno a ver yo creo o sea que la gala tenía vamos tuvo una buena factura y fue un esfuerzo ingente de muchísima gente porque la televisión es eso es un engranaje enorme a unos niveles que bueno os podéis hacer una idea pero pero hay que vivirla ahí de dentro para que todo para que todo salga bien que ha habido cambios por supuesto hubo cambios de última hora porque en mi caso Inés no podía presentar la gala el sábado por eso mis compañeros me llamaron para que para que trabajasen esto y yo acepté encantada y se trabajó con el tiempo que teníamos de la de la mejor manera y lo más rápido posible y se y se ensayó y y se hizo todos los ensayos necesarios para que en el tiempo que teníamos saliese lo mejor lo mejor posible que bueno puede ser que se comentó que había fallos de sonido que quizás no llegasen no llegasen esas voces no suficientemente bien la mezcla de sonido en el directo puede ser puede ocurrir pero yo lo que os puedo decir es que en el tiempo que disponíamos los que estuvimos trabajados implicados en esa gala lo hicimos vamos volcando todas nuestras energías todo nuestro esfuerzo eso no lo no lo dudo claro y además sobre todo se trata también de con esta antesala del Benidormes porque a lo más no es una antesala de que poco a poco pues se vaya conociendo y se vaya creando un poquito familiaridad con esos candidatos daos cuenta que ni siquiera eran las canciones con las que van a competir se trataba de un primer acercamiento de decir oye estos son ellos esta es toda su ilusión por aquí van a ir los tiros queremos que los conozcáis queremos ir creando ese camino hacia el Benidormes e imaginaos hace unos años esto esto no existía no solo hablamos de la selección nacional hablamos de un preludio de la selección nacional el anuncio de nombres el todo yo no paro de decirlo en el canal que esto es un momento mágico que la gente por favor que lo cuide mucho que tenga mucho cariño si si yo creo que bueno todo lo que se haga a favor del festival desde radio televisión con sus más y con sus menos es es un que tú y Rodrigo a mi me gustasteis mucho como como pareja la verdad yo creo que lo hicisteis estupendamente la cuestión ya fue una cuestión más técnica ahí sí que creo que quizás de tradición española pues bueno otro mensajito bueno que todo es mejorable y es verdad que todo es mejorable exacto y bueno y que quedan muchos 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 meses todavía para para el Benidorm Fest que es ahí donde realmente todo tiene que estar ahí y para eso queda mucho tiempo te verías tú por ejemplo en otra edición ya sabemos que este año es Mónica Narajo con Inés te verías tú en otra edición presentando el Benidorm Fest te gustaría claro y por qué no claro que me gustaría sí sí claro que sí qué bien o sea quién sabe cómo va cómo va a evolucionar y va a mejorar pues eso seguramente que poco a poco pues iremos siendo cada vez más los implicados eso sí sí y ya para cerrar que no te quiero robar muchísimo más tiempo que ya más de que un montón muchísimas gracias estaba el proyecto sobre la mesa Tornero hablo de él de él bueno ahora no se sabe si va a ser el Eurovisión Latinoamérica o el Hispavisión o la mezcla de los dos no se sabe bueno dos preguntitas no sé si sabes algo de cómo está ese tema y bueno y si te gustaría también estar involucrada retransmitiendo ese Hispavisión o ese Eurovisión Latinoamérica mira pues ahora no sé ahora mismo de dónde está ese tema en qué punto está sé que desde el principio siempre había intención de de España de Radio Televisión Española de estar implicada en este proyecto de la Eurovisión Iberoamericano o Latino o Hispavisión y desde vamos y desde la UER hay una hay una intención de que de que los tentáculos Eurovisivos vayan llegando cada vez más ya no sólo a Estados Unidos como ya sabemos que hay American Song Contest pero vamos a mí me parece fascinante que pueda haber un Eurovisión latino pero que además en la música latina a día de hoy es la música que más funciona que más se vende en todo el mundo y que tenemos una conexión desde España pues evidente y tan grande con ellos que a mí parece que es un proyecto vamos que funcionaría que sería maravilloso y que España debería tener un papel importante y claro claro me gustaría yo ya como lo lancen yo ya a mí no me quedan días en el año ¿verdad? pero qué bonito ¿no? sí, sí pero ya va a ser bueno por lo menos antes tenía agosto un poquito de parón pero me da a mí que como lo pongas ya nada de nada no, qué bonito que cobre todas esas dimensiones no, sería un proyecto chulisísimo de verdad chulisísimo ojalá ojalá salga de verdad y ojalá siga ojalá todos todos tenemos muchas ganas de que Eurovisión crezca y que llegue a todo el mundo pues ya no participa Australia pues vámonos a Latinoamérica por más gente que ya para acabar qué proyectos aparte no sé si tienes algún otro proyecto así en mente te dejo aquí un espacio de promoción pues el proyecto ahora mismo es es de lunes a jueves tres horas de directo en Radio Nacional de España que se llaman Gente Despierta y que estáis convocados todos por favor a que lo escuchéis porque además es un programa donde conforme además acerca Eurovisión pues también Eurovisión va a tener un papel importante donde esperemos que vayan circulando vamos a ir entrevistando a todos esos candidatos del Benidorme el programa siempre empieza con una entrevista a medianoche y los queremos tener prácticamente a casi todos ahí estaremos atentos se publica en podcast también así que a los que estamos a esa hora durmiendo porque tenemos que trabajar pues a la mañana siguiente desde las 9-8 de la mañana siguiente ya tenéis ahí el programa y tenéis esa entrevista de medianoche que haré con los candidatos y contarán cosillas ahí personales y diferentes así que os convoco a todos a que lo escuchéis en directo en podcast como queráis y bueno y que os esperamos en la radio en la tele y en toda radio televisión pública fenomenal pues nada Julia de verdad agradecimiento infinito muchísimas gracias porque no solo vamos ya te digo desde el 2015 en que tuve la la oportunidad de conocerte siempre ha sido un amor un encanto conmigo siempre ha sido súper cercana y súper amable y ya con esto yo ya eres mi persona eurovisiva favorita Paco muchísimas gracias de verdad por esta charla que ha sido muy distendida a ti por tu tiempo de verdad de verdad quiero enlazar un mensaje a todos los eurofans que podéis estar muy tranquilos porque porque la radio y la televisión pública aquí en España apoyan muchísimo el festival somos muchos los que lo vivimos como vosotros de ahí de una manera muy intensa que lo queremos muchísimo y lo vamos a cuidar ¿de acuerdo? fenomenal un beso para todos un asbesto aquí yo doy asbestos como es tóxico pues asbestos pues nada muchas gracias Julia un abrazo hasta luego chao chao chao